¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos? Bien, domingo por la mañana y hoy abrigado porque estos días empiezo a hacer frío. Hoy me ha tocado salida de bici y ha coincidido dos cosas. Una, que me he tirado mucho rato en la carretera haciendo bici y dos, que como era día de votación en Cataluña y mucha gente cogía el coche para ir a sus pueblos para votar, pues también había mucha gente, perdón, muchos coches en la carretera. Así que cuando juntas coches y bicicletas, vives algunos adelantamientos que te pasan a menos de un metro y medio y algunos que te pasan casi a menos de un palmo y medio. Creo que hace falta todavía mucha pedagogía de cómo hay que adelantar para que no nos sigan atropellando y no sigamos muriendo en las carreteras. Y yo si os lo explico me pondré de mala leche y os voy a pegar una chapa. Así que os dejo un camionero brutal, 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 que lo colgó en Twitter, Facebook, YouTube y en todas partes y que explica, uno, cómo adelantar a un ciclista y dos, cómo adelantar a una grupeta de ciclistas. Vamos coño, que al final perdáis unos segundos y nosotros ganamos una vida. Por favor, compartidlo, por favor, respetadlo y por favor, dejadnos vivir un poquito más. Venga, muchas gracias a compartirlo, a respetarlo y a seguir también, pues, viéndonos en las carreteras con más amistad que la que tenemos ahora. Bueno, mira, al 50, mira, este hombre también lo hace bien, ya me ha señalizado y vamos a guardar un metro y medio o dos, lo que hagan falta, tío, lo que hagan falta. Este trozo es malo, ¿eh? Aquí atropellaron a uno, pobrecillo, el hombre. Y era mayor, ¿eh? Y era mayor el hombre. Y lo atropellaron mal atropellado. Bueno, le costó la vida, le costó la vida. Yo no lo puedo adelantar a este hombre, este hombre va más fuerte que yo. Y mira qué piernacas, tío. Esto es un profesional. No, 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 profesional. Yo también, yo también. Vaya máquina, chaval, vaya máquina, que va a rebufar del camión que va delante mío. Si le vais a molestar. Pero tú has visto qué piernacas, muchachos. Madre mía, como le pegue un rodillado al camión, lo pone patas para arriba. Ahora se ha puesto ahí a rebufar del camión, va más rápido que yo. Y no molesta este hombre aquí, no molesta. Aquí es que tampoco hay arcen. Y aquí cuando llegue el arcen, pues, por lo que has dicho tú, metro y medio, metro y medio y a respetarlo, ya está. Aquí semáforos y todo, si es de tontos. Aquí yo adelantarlo sería de tonto, va. Le tengo que pegar una cerrada, le tengo que pegar una cerrada al pobre hombre. Nada, no lo adelanto. Va más rápido que yo. No, vale, va a peinar entre semáforos y semáforos, ¿para qué? Si te va a volver a adelantar y te va a titular de los huevos. Cuando lo dejes que pasen los semáforos, pues entonces, según cómo es la rotonda, te vuelve a pillar. Ahora, cuando pueda, cuando pueda, mi metro y medio, bueno. No, va el caso el hombre, si va... Macho, los tienen acojonados. Va el hombre entrenando y va mirando que no los chafes, tío. Qué pena, qué pena de tener que entrenar así. Venga, campeón. Ahí, con dos piernas ahí. Está fuerte el pie. Venga, pues, pa'lante, ya está. Ahora te engancho. He perdido, pues, nada, 20 segundos. Pelotón de ciclistas. Chófer y acompañante. A ver, pelotón. ¿Qué cuesta esperarse y guardar un metro y medio? Ahí está. No cuesta una puta mierda. Mira, 20 kilómetros por hora. Aquí yo y el acompañante. Vamos, Paco, grábalos bien a los chavales. Grábalos bien, Paco. Venga, mira. 20 kilómetros por hora. ¿Qué más quieres? Si van con las piernas. Si mira qué piernaca. A 20, pues a 20. Venga, cuando se pueda, se les adelanta. Y da igual. Pueden ir de dos en dos. Que sois unos cabezones. Pueden circular de dos en dos. Y yo estoy obligado a guardar un metro y medio. Vaya con un tractor. Con un... Coño, si van más rápido que yo. Claro, 40 toneladas. ¿Qué queréis? ¿Que haga una rotonda 60 y me mate o qué? Pues lo dicho. Paco, grábalos bien. Paco, coño, que te duermes. Metro y medio.